de la marca Vivotec IB9387 LPR. Gracias a su aplicación de control de acceso interno basado en NPR, permite la lectura automática de placas vehiculares mediante la verificación avanzada de listas de placas admitidas o denegadas. Es totalmente compatible con sistemas de control de acceso a través de señales WIGGLE. Está diseñada para usos de stop and go o comúnmente conocidos como sistemas de control de acceso vehicular, donde la velocidad del automóvil es completamente nula o tiene un máximo de velocidad de hasta 30 km por hora. Al utilizar el nuevo modelo IB9387 LPR, evitará el uso de sistemas tediosos y tradicionales como servidores dedicados, licenciamientos costosos, software complejos, monedas, tickets, uso de controles y botones manuales y reducir el costo de personal. Representa una solución completa con múltiples listas de placas permitidas, acceso programado por fechas y diversas acciones por eventos. Gestione fácilmente múltiples puntos de entrada, sincroniza listas desde una sola cámara maestra, es adecuado para un solo punto de acceso, sincroniza listas desde servidores remotos como FTP y la nube, es adecuado para múltiples ubicaciones con puntos de acceso, admiten placas de más de 70 países y estados simultáneamente, es de fácil integración, integra varias APIs libres para integración con terceros, cuenta con salida WIGGLE para aplicaciones de control de acceso, software antivirus incorporado Tremicor que protege a las cámaras y ofrece un mayor nivel de ciberseguridad, es ideal para instalarse en estacionamientos, cobros de peaje, gasolinerías, etc.